entonces el nuevo problema para mostrar que en el completo es máximo clic y ya dijimos que un clic es un subgrafo de tamaño un clic de tamaño acá es un subgrafo de tamaño acá un subgrafo completo de tamaño acá bien entonces cuál es la idea de la reducción la idea de la reducción en este caso es otra es decir vea si yo tengo un grafo y tengo un cubrimiento tengo que reducir ver te escober a más clic pues para mostrar que más clic es completo entonces digo duro entonces qué problema completo yo voy a poder usar entonces acabamos de poder ver que es corto a reducir ver te escober a matrix entonces cómo hago para decir que hallar un cubrimiento de vértices mínimo es equivalente a hallar un clic máximo lo que yo necesito esa es la reducción que necesito hacer entonces uno empieza a ver las propiedades de los grafos si éste fuera un ver te escober los de que están en azul un ver te escober siempre de que cubre todas las aristas de este grafo entonces los que están en rojo o sea los que no están en el ver te escober que son la propiedad que tienen es que entre ellos no puede haber una lista o sea aquí no puede haber una lista qué pasaría si aquí hubiera una lista pues entonces éste no será un ver te escober porque no cubre a esta lista si los azules son un ver te escober es porque cualquier arista pega con ello si hubiera una lista entre los que no están en el ver te escober querría decir que hay una lista que no pega con él luego una propiedad esencial del ver te escober es que los que no están no tiene aristas entre ellos entre ninguno de ellos ni entre este y este porque entonces no pegaría con un azul ni entre este y este porque entonces no pegaría con un azul o sea todo ver te escober implica que lo que no está en el ver te escober no tiene aristas entre ellos a un conjunto de vértices que no tiene ninguna lista entre ellos se llama un conjunto independiente porque ninguno tiene nada que ver con ninguno entonces primera observación todo ver te escober define a su vez un conjunto independiente entonces si el ver te escober era esto el conjunto independiente serían estos listo entonces la primera observación importante de qué tamaño era el ver te escober se el te escober de tamaño acá entonces el independiente de tamaño en el no está porque son los otros listo donde en el tamaño del número de 13 del grado entonces primera gran observación de hecho parte de la del ingenio de la también parte de las competencias que tiene un ingeniero de sistemas es detectar detectar este tipo de cosas para no rehacerlo en la rueda entonces uno dice has que resolver esto es resolver aquellos ya tengo una aplicación que hace eso o un programa que hace eso pues más bien lo convierto a eso y uso eso y eso lo hacen ustedes todo el tiempo de nuevo digo todo el tiempo ningún sistema se la pasa mirando en la librería que tengo que tengo para no tener que hacer todo no va a poder usar lo que hay y usar lo que hay significa reducir mi problema a eso que hay yo compongo componentes de y hago lo que quiero y es lo que la pasa no haciendo con un sistema a veces hay que hacer algo porque no hay nada hay un punto no tiene que hacer algo tal vez sí pero muchas veces tienes que reducir y usar cosas que ya existen entonces es naturalmente es natural ese tipo de cosas para entonces y es importante tener la competencia de ver de ver este problema a cual a cual cosa que yo ya tengo se parece entonces ya vimos esa primera propiedad la segunda propiedad importante es porque acuérdense que el programa mío es clic y un conjunto independiente que tiene que ver con un clic si un conjunto independiente es uno entre los que ninguno tiene arista y un clic que es que es un clic un clic es un es un conjunto de nodos que que entre cada uno de ellos hay arista o sea parece que es todo lo contrario a un conjunto independiente y precisamente es todo lo contrario entonces si estos no tienen aristas entre ellos entre ninguno de ellos entonces me voy a inventar un grafo donde haya lista entre todos a partir de esto y cuál es el grafo el grafo complementario o sea si yo cojo un grafo y digo donde había arista la quito y donde no había la pongo es el grafo complementar entonces por ejemplo entre todos estos cinco había aristas entonces las quitó todas no me con ninguna entre ahora entre este y este había también aquí entre este y este había también la quite entre este y este había también la quite entre quienes no había entre este y este y entre este y este entonces la puse es el grafo complementar muy sencillo construirlo ahora que tiene el grafo complementario especial que los cinco que eran clic aquí aquí son independientes o sea puedo hacerlo al revés también tengo este y lo convierto en este este es el contrario de esto entonces lo que aquí era independiente aquí se vuelve clic entonces uniendo esas dos ideas si yo tengo un vertes cover el complemento de los vértices es un conjunto independiente y en el grafo complementario el conjunto independiente es un clic entonces yo puedo ver que hay un vertes cover pasarlo a clic haciendo esa traducción y esa es la traducción que proponen aquí de dada una distancia del grafo y de ver te scobert de ver después o sea que voy a construir el grafo complementario o sea donde había arista no hay y donde donde no hay aristas y hay y voy a buscar un clic que de tamaño n menos k porque sí porque porque ya sabíamos que si aquí había un ver te score de tamaño acá en él en el mismo grafo hay un dependiente de tamaño n menos k por lo tanto en el complementario habrá un clic que de tamaño n menos k entonces esa manera de pasar de grafos de ver te scobert aquí buscando entonces mientras que aquí buscaba un mínimo de tamaño acá aquí busco uno mayor de n menos k porque si este era el más pequeñito en el complementario el independiente va a ser más grande el clic de acuerdo esa es la reducción está claro entonces y finalmente la corrección pues es sencilla porque pasa por lo que acabamos de hacer si era si era ver te scobert entonces era independiente hiciera independiente entonces en el complemento es un clic por lo tanto hay como una equivalencia entre las dos cosas listo y para construir el grafo nuevo pues todo debe coger el viejo y quitarle una lista y ponerle otra eso me da n cuadrado para pasar por todas las listas donde no había poner y donde se había quitar eso me da máximo en el cuadrado entonces y las aristas que el grafo sigue siendo de tamaño polinomial es muy parecido al original solo que haya bueno pareció muy del mismo tamaño del original luego la reducción es de número de de aristas al cuadrado más b bueno la reducción es polinomial y entonces el problema es np completo entonces vamos a detener la grabación entonces en este caso